Música Muy amados amigos y hermanos, nuevamente estamos juntos para pasar unos minutos en torno a la mesa, a disfrutar de nuestro pan cotidiano y la meditación de este día lleva por título dispuestos a ser enseñados. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Amante Dios, amoroso Padre, nos acercamos a ti agradecidos por este día que nos concedes de vida, de oportunidad, por el gozo de servirte, por el bien de conocerte y de tener a Jesús en nuestra vida. Pedimos ahora la iluminación de tu Espíritu Santo para comprender tu mensaje de hoy y para exponerlo por obra. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro bendito Salvador e Intercesor, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El texto bíblico para hoy, 11 de abril, se encuentra en Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijisteis, no andaremos. Jeremías 6, 16. Dispuestos a ser enseñados. Después de rogar al Señor que le muestre su voluntad, le proporcione sabiduría celestial y la iluminación de su Santo Espíritu, al investigar las Escrituras, el peticionante encontrará que los textos que antes habían sido oscuros, de pronto los entiende con claridad. Como nunca antes, esto le ayudará a comprender sus responsabilidades. Jesús dijo, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7, 16 y 17. El conocimiento de la verdad divina se promete a quienes desean obedecer a la luz y a la verdad confiadas. Repito otra vez esta frase porque es muy importante. El conocimiento de la verdad divina se promete a quienes desean obedecer a la luz y a la verdad confiadas. La entrada por la puerta estrecha no depende de la posesión de conocimientos o de nuestras riquezas, sino que depende de la posesión de un Espíritu dispuesto a ser enseñado. El que aprecia y se apropia de cada rayo de luz que recibe para andar en él, poniendo sus acciones en armonía con ese destello y santificándose por su intermedio, recibirá más iluminación. El que tiene un corazón obediente y está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no solamente recibirá la verdad con alegría, sino que buscará con fervor los tesoros escondidos que hay en ella. Y ahora, abrirá las Escrituras con humildad y con un espíritu dispuesto a aprender y a comprender cómo andar en la luz. Por eso preguntará, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9.6 No siempre resulta fácil obedecer la voluntad divina. Exige firmeza de propósitos para poder entrar por la puerta estrecha que se abre a un sendero angosto que conduce a la vida eterna. Porque por todas partes el creyente encuentra insinuaciones para desviarlo por caminos prohibidos. Los que sienten amor por las riquezas y desean el honor que generan las posiciones destacadas, no entrarán por el sendero estrecho a menos que se desprendan de sus ídolos. El que desea entrar por la puerta estrecha debe consagrar a Dios todo lo que es y lo que tiene. Jesús dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16.24 Esta meditación fue tomada de la Review and Herald del 28 de marzo de 1912 y fue incluida en nuestra devoción diaria para el día 11 de abril en el librito Recibiréis Poder. Concluimos estos minutos juntos en esta hora con una bendición más de la Palabra de Dios. Isaías 41.13 Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, No temas, yo te ayudo. Amén. Amén.